Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino 139, si no me equivoco, estamos en uno de 140 Y hoy traigo el Daymare 1994, ya sabéis, la continuación, aunque la fecha sea anterior, pero es la continuación del de 1998, ¿vale? Que traje hace poquito el platino, entonces voy a dar un poquito mi opinión sobre el juego y también deciros que dentro de poco tendréis un vídeo en el canal Con toda la run completa, o sea, el juego completo, sin cinemáticas ni nada, simplemente la run en modo difícil sacándome los últimos trofeos que me faltaban, ¿vale? Entonces, bueno, aproveché para grabar todo de un tirón, ya que se me quedaba un vídeo cortito, bueno, cortito, son dos horas y pico, pero me refiero, para ser un juego completo Pues se me quedaba un vídeo cortito y nada, sin más, para que lo veáis o por si queréis ver un poco cómo es el juego O por si alguno quiere hacer el trofeo, para que vea un poco cómo me lo paso, ¿vale? Deciros también que en este caso hay munición infinita, ¿vale? O sea, se puede conseguir munición infinita Y eso hace que el modo difícil sea mucho más fácil, ¿vale? Aun y todo, no es difícil, digamos, o sea, no es muy, muy, muy difícil Bueno, tiene lo suyo un poco, ¿eh? Pero no es muy difícil Lo que sí es difícil es pasarse el juego sin morir, ¿vale? Porque realmente, en este juego, al igual que el anterior, ¿vale? Pero sobre todo en este juego, hay un enemigo, un tipo de enemigo, que te hace insta-kill, ¿vale? En el anterior también había uno que te hacía insta-kill Pero en este, la verdad, es muy injusto, o sea, súper, súper injusto Se te transporta y no puedes, básicamente, casi esquivarlo, ¿vale? En el modo fácil sí que se puede esquivar, en el normal también Pero en el difícil es casi imposible esquivarlo La única manera que encuentro yo de que no te haga insta-kill Es que cuando se te transporta la tuya, le dispares nada más que te aparezca O sea, que no le des, vamos, ni un centímetro Entonces, bueno, me parece un poco injusto en el sentido de que Lo hace poco divertido eso de que se te transporte y aparezca detrás tuya Y te pueda hacer insta-kill, sin más, es una cosilla, ¿no? Pero quitando eso, es una run que se puede hacer Y si no, hay un truquillo, que también os lo he puesto en el vídeo Pero que es guardar dos puntos de guardado Y siempre cargar el anterior, el más antiguo, digamos Y de esa manera, aunque te maten, cargas el más antiguo Y todavía no te cuenta como que te ha matado, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un pequeño truquito Pero bueno, fuera de eso, el juego, la verdad Me ha gustado en el sentido de que el rendimiento va guay En este juego, ya os dije en el anterior Que me dio un dolor de cabeza en la versión de Play 4 El hecho de que fuese tan, tan, tan lento Me dio un dolor de cabeza increíble, ¿vale? Pero en este caso, sí que tengo que decir que va muy bien En el rendimiento en Play 5, ¿vale? En PC el anterior iba bien O sea, en PC, pero en Play 4 Cuesta, cuesta darle ahí una oportunidad en Play 4 Pero en PC iba a 60 frames, bien, todo fluidito, ¿vale? Y en este, en consola también va fluido, ¿vale? Lo que pasa es que creo que, aunque es divertido el juego Sigue siendo divertido, me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado Pero se le ha ido un poquito el puntito de terror, de survival Que tenía el anterior El anterior se sentía muy Resident Evil De hecho, los controles eran tan torpes, ¿vale? Que se sentía todavía más Resident Evil antiguos, ¿vale? En este caso, los controles son más ágiles Ya no puedes empujar Sino que tienes un rayo de hiedo Que, 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 bueno Puedes congelar a los enemigos y demás Que está bastante bien la idea Lo que pasa es que ya Se sale un poquito de ese punto de realismo A ver, ya se me vais a decir Que los zombies son realistas Los bichos estos son realistas Pero me refiero A que cuando tienes un survival como Resident Evil Que tienes una pistola, una escopeta Unas balas Y unas plantitas para recuperar vida Digamos que Estás en un entorno un poco más familiar Un poco más real, digamos, ¿no? Ya cuando empiezas a meter como esos rayos de hielo Y cosas esas Ya, digamos, que te vas un poco más Hacia la ciencia ficción O, bueno Que, bueno, que esos rayos de hielo igual existen Pero me refiero Mentalmente ya Lo veo como más futurista Lo veo un poco más alejado De, de esa esencia de Resident Evil clásicos, ¿no? Entonces, es una pena Y luego El hecho de que se teletransporten los enemigos Y, bueno, los orbes estos Bueno, para los que no sepáis Hay una especie de orbes eléctricos Que cogen Se apoderan de los cuerpos Y entonces cuando matas un cuerpo O rompes o matas el orbe O se va a otro cuerpo Y lo domina, ¿no? Entonces, esa mecánica me ha gustado Me ha gustado Es interesante Aunque Me ha recordado mucho El efecto a Terminator Cuando, digamos Viaja del futuro al pasado Y que se crea ese orbe y tal Me ha creado Me ha recordado mucho A ese momento Pero, bueno Ya digo Creo que Ya es un poco más Aunque los zombies Sé que no existen Lo sé Pero me refiero A los zombies Siempre han sido un poco más Cercanos a la realidad, ¿no? En cambio Esta serie de seres Extraños Sí que se alejan un poco Y ya os digo Que la sensación con el juego Es como que Es un más Un juego de acción No más que de survival O de terror, ¿no? Me parece un poco más de acción Aun y todo Bueno Al igual que Resident Evil Hay juegos que son Más tirados para la acción Igualmente Son Son buenísimos, ¿vale? A mí, pues Recuerdo Resident Evil 4 Por ejemplo El remake es absolutamente bestial ¿Vale? El Resident Evil 5 Tenemos El 6, ¿no? Evidentemente El 6 hicieron una cosa rara Y es que Crearon un juego de acción Pero Faltaban balas Es una cosa Increíble, ¿vale? O sea Te apetecía disparar O sea En plan ahí A los bichos Pero Quisieron meter El toquecito De survival Anterior Que era La falta de munición Y demás Y se generó Una mezcla Más rara Bueno Da igual Eso es para otro vídeo Pero bueno La cosa es que Eso Creo que es Creo que es un juego Bastante Decente Bien hecho Me costó 15 euros Si lo encontráis Por ese precio Está bastante bien Dura unas Bueno Depende un poco Lo que Yo por ejemplo La primera pasada Cogí un vídeo de estos De YouTube Para los coleccionables ¿Vale? Cogí todos los coleccionables Los trofeos Y demás Y después La segunda pasada Es la que veréis En mi canal de YouTube Que es básicamente Pasar el juego En dificultad extrema Sin morir Y En menos de 4 horas Me lo pasé en 2 horas y pico Y 20 o algo así Y la primera pasada Fueron Bueno Fueron 5 horas y 20 Pero sin contar Cinemáticas Y todas esas cosas ¿Vale? Entonces Y sin contar Las veces que he pausado El juego Para ver los vídeos de YouTube Y bueno Pues yo que sé Serían unas 7-8 horas No sé Estoy hablando un poco Unas 7-8 horas de partida Pues eso Más un par 3 horas Dale 3 horas más Venga 11 horas para el platino Pues eso Entre Entre 10 y 12 horas Para el platino Está bien Y si solamente Queréis pasaros el juego Pues eso Os durará de De 6 a 8 Yo creo que 6 a 8 horas Si vais lentito Buscando por todos sitios Y todas esas cosas De 6 a 8 Bueno a ver Si vais un poco a toda leche En fácil De 5 a 8 Digamos ¿Vale? Entonces bueno Duración cortita Es verdad Pero Pero bueno Por 15 euritos Pues no No está nada mal ¿No? O sea No está nada mal Entonces Bueno ya digo Juego divertido Quería sacarme el platino Porque me parecía Guay el platino Así cortito Bien Intenso El tema de la munición infinita Y tal Quería también Probarlo Porque Eso Me gusta pasarme Luego varias veces El juego Con municiones infinitas Y tal Esto en los Resident Evil Está muy guay Y en que juego También Esto de la munición infinita Hay un juego Que no me viene ahora a la cabeza Que me encanta pasármelo Con munición infinita Eh Ah Si los Resident Evil Pero los de En tercera persona Claro Claro Si 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 Los El Resident Evil 4 Y demás Que pasabas No me acuerdo como era Pero pasabas varias veces Y tal Y conseguías como el rayo También tenías un rayo Como de energía ¿No? Y luego munición infinita En el lanzacohetes Y te pasabas el juego Como tirando lanzacohetes Por todos sitios La verdad que estaba muy guay Estaba muy guay Así que bueno Sin más Eh Recordando un poquito Vejos tiempos Aquí os dejo el platino ¿Vale? Habréis visto de fondo Como salta Algunos extractos del juego Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo ¿Vale? Un saludito a todos Y adiós